Viendo las olas pasar, volteo y te observo escribir Sentada y sin parpadear, lo ocurrido aquel día Lo duro que fue caminar Tome tu mano y regresamos, otra vez al andar Cruzamos un puente y vi algo que sabías que iba a notar Es que los brazos cayó, parecían nunca terminar Acabamos el trajín al ver un gran campo verde Y un perro jugar, luego aquel largo camino Fuimos dejando huellas al pasar Vimos aves, perros, gatos, de todo hasta seres humanos Vimos tirarse para frente a un ingreso No sé si era norteamericano Después de aquel largo día, tu alma y la mía no se piensan Fueron instantes eternos Instantes eternos Instantes eternos Un día eterno Un día eterno Un día eterno Muchísimas gracias Un día eterno 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 Un día eterno